Que te vas una vez más, pero esta vez si será de verdad Ahora yo te pido que saques tus cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás Eras tú el que decía amarme, era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí, habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que llené por aquí Di lo que quieras, habla de mí, que todo sepa lo que hay dentro de mí Vuelveme eterna, una leyenda, es a la que los que como tú le llaman le teman Voy a ser esa, ya no la buena, pensando lo tiene que llamar a callar Habla, habla, habla de mí, habla, habla de mí, de mí, de mí Mírame, no voy a llorar, te amé demasiado y ahora me das igual Ya no temo perderte y te veo como el cobarde que eres en realidad Eras tú el que decía amarme, era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contarás mil cosas, que seré la mala de la historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Di lo que quieras, habla de mí, sigue mis pasos que llené por aquí Di lo que quieras, habla de mí, que todo sepa lo que hay dentro de mí Vuelveme eterna, una leyenda, es a la que los que como tú le llaman le teman Voy a ser esa, ya no la buena, pensando lo tiene que llamar a callar Di lo que quieras